Hola, buenas tardes amigos de la internet ¿Cómo estáis? Espero que estéis De lo bueno, lo mejor Y de lo mejor, pues lo superior ¿Cómo estáis? Yo soy Andaluchincha Aquí un canal en el que hablamos De cachimbas, narguilas, calián Jucas, chicha o como queráis Llamarlo, y hoy traigo un vídeo Bastante curioso y bastante especial La verdad, porque vamos a hablar De un producto que no es Muy común verlo por aquí Y que la verdad es que Lo he probado y me ha llamado bastante la atención He dicho, esto puede ser algo Bastante curioso, se trata De una marca de Entre muchísimas comillas Tabaco de Rusia Pero no es tabaco Sino que estamos hablando de que Es un producto fumable Que está hecho con hoja De té, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el producto no lleva Nicotina, por lo tanto No se consideraría tabaco Pero es un fumable, no sé Una paranoia muy rara, la verdad Estudo perdido Así Lo que vamos a hacer va a ser Hablar un poquito sobre la marca Probarla Y voy a dar mi opinión Porque la verdad es que Es algo bastante, bastante, bastante Curioso Así que acompáñame En este impresionante vídeo Que va a hacer que tu vida Cambie por completo Estamos hablando De una marca que se llama Puer Es una marca rusa Y básicamente es eso Se pone como Jucca Mix No pone tabaco por ningún lado Es una especie de fumable A base de hojas de té Como podéis ver Esto es un bote de 100 gramos Y la presentación es bastante curiosa Porque al abrir el bote Dentro Tenemos una pastillita, ¿vale? Esta pastillita Que viene dentro del bote Es el mismo té Con el mismo sabor Que vas a fumar Pero preparado para bebértelo En lugar de fumártelo Lo cual Es un detalle Bastante, bastante, bastante guay Cuando abrimos El Lo que es el puer Pues como estáis viendo A primera instancia Parece tabaco negro Huele a A lo que olería un tabaco Tiene Presencia de tabaco Parece tabaco Y No es algo que tú lo veas Y se diferencia mucho Del tabaco Pero bueno Lo que vamos a hacer Va a ser que Lo voy a paquear En una cazoleta Vamos a ver el resultado Y voy a hablar sobre esto Porque tiene cosas Muy, muy, muy curiosas Y tiene muchas ventajas Así que Go Bueno, pues ya lo tenemos todo listo Como estáis viendo Hemos cargado el tabaco En una cazoleta Jucayong 80 feet 80 Hemos puesto probos Dos carbones narines Y el tabaco Entre muchas comillas Lo hemos puesto de una forma aireada Porque No sé yo hasta qué punto resiste el calor Pero bueno Vamos a hablar un poco Puer No es la primera marca De un fumable sin nicotina Que utiliza la hoja de té Para realizarse Ya hay algunas marcas rusas Ya está por ejemplo Hebel Leaf Que es americana O sea que no es una innovación Esto Tiene una cosa Muy positiva Y es que No tiene nicotina Y por tanto Se puede fumar dentro de locales Se puede fumar en cualquier sitio Y además Pues bueno Hay gente que no le gusta fumar nicotina Y no tiene ese efecto de la nicotina Por el contrario Al ser hoja de té Y al estar fumando hoja de té En vez de nicotina Lo que lleva es teína Lo mismo que lleva un stee Cuando te lo bebes O que lleva un té normal Moruno Cuando te lo bebes Lo curioso que tiene esto Es que Por lo general Los fumables sin nicotina Como por ejemplo Las piedras Y los gels Y todo esto Sí Está bueno Pero no sacia Sabes Yo Me puedo fumar 4 kilos y medio De piedras de esas sin nicotina En una hora Y me quedo yo No sacia No sacia nada No es algo que te llene No es algo que tú tengas la sensación De haber fumado Que estés lleno Esto sin embargo Sí No sé por qué Es muy extraño Pero cuando lo fumas Tienes la sensación De estar lleno ¿Sabes? Te sacia un montón Y así Igualmente Aunque no es tabaco Tiene un pequeño golpe de base En la cabeza Supongo que será por la teína Pero es bastante curioso Cuando lo fumáis Todo se ha dicho He probado prácticamente Todos los sabores de la marca Porque me los han enviado Los sabores dulces Son una mierda Los Afrutados Están bastante ricos La manzana está muy rica El limón está muy rico La farmosa está muy rica Pero los dulces No valen ni para tirarlos Entonces Pues es eso Vamos a ir dándoles unas caladas Y vamos a hablar un poco más sobre esto Y ya está ¡Ahí! ¡Mostia puta, tío! ¡Qué duro está esto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Márcia de Twitter! ¡Qué asco, Dios! ¡Es súper nueva! Pues como podéis ver El rendimiento es bastante bueno No doy mucha escalada Porque estoy fumando un sabor Que se llama Crystal Winter Y es exactamente igual Que súper nueva Y ahora me está doliendo la cabeza Al coger aire Os lo juro Durísimo, durísimo Súper fuerte este sabor Pero bueno ¡Hostia! Me duele la cabeza de verdad, tío Pues como he estado diciendo El hecho de que No sea tabaco en realidad Sino que sea té No diferencia mucho Lo que es la hora de la fumada Porque Sigue dando un humo bastante de eso Y en este caso en particular Sigue saciando bastante Es decir Te fumas una cachimba de esto Y no tienes ganas de fumarte otra Porque es Bastante intenso Y sacia bastante Creo que esto sería Una grandísima Grandísima adición Al mercado español Sobre todo Por la ley anti-humos Y por el tema De que ahora En los caterings Está cada vez más complicado El tema de las cachimbas Etcétera, etcétera Con esto no hay problema ninguno Porque No adhiera nicotina Entonces El hecho de poder fumarlo En las terrazas Por ejemplo De los caterings Se podría perfectamente Porque no es tabaco Entonces esto sería Como por ejemplo Las piedras Tú vas Compras tus dos kilos Y lo pones en la terraza No lleva ningún tipo de nicotina Ni nada por el estilo Entonces no se puede considerar tabaco Es un producto Es un producto bastante Bastante, bastante, bastante Curioso Que me gustaría Que fueseis capaces De probar la mayoría Porque para toda esa gente Que tiene miedo de fumar tabaco De verdad Por la nicotina Estaría bastante bien Que pudiese probar esto Para que viese que La nicotina en realidad No es un factor Extremadamente grande A la hora de fumar Porque esto no lleva nicotina Y llena incluso más Que el tabaco Pero bueno A mí me ha resultado Un producto Bastante, bastante bueno Porque la verdad Es que Tiene algunos sabores Como por ejemplo El de manzana verde El de Frambuesa El de pera Y todo ese tipo de sabor Así afrutado Que está bastante, bastante Bastante rico Y por el precio Creo que tampoco salía Extremadamente caro Que eran como 12 euros Los 100 gramos O algo así Por el estilo Entonces creo que Es algo que Para probar Y para tenerlo Como una alternativa Cuando no te apetece Fumar tabaco Porque dices Joder Es que Estoy fumando mucho Últimamente Tal y cual Pues está bastante bien Dicho eso Que no lleva nicotina No quiere decir Que sea sano Ni muchísimo menos Todo lo que sea fumar Sea lo que sea Es perjudicial Por la salud Pero bueno Todo está aquí Entonces el hecho De no tener nicotina Pues a lo mejor Ayuda un poco más Y nada amigos Pues Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dejar un buen me gusta Seguidme en mis redes sociales En instagram Arrobandaluchisha Está todo abajo En la descripción Si no te ha gustado No me gusta Porque eso es de muy malísima persona Eso es de un trozo de mierda andante No hagas eso Si no te ha gustado Vete Ya está Vengas Hasta luego Pero no hagas eso Porque eso es de basura Y ya está Yo me quedo aquí Disfrutando de esto Hasta luego No ya está Yo me quedo aquí